El mundo raro del hombre del saco. Y vamos al museo más pequeño del mundo. Que precisamente está en Barcelona. ¿Ah, sí? ¿Cómo dirás tú que es de pequeño? A ver, venga, a ver. No tengo ni idea, el museo es pequeño del mundo. A ver, no, tú piensa, piensa, échale. Dos metros cuadrados. Dos metros cuadrados. Hombre, eso ya es muy pequeño, ¿no? Ah, bueno. Pues es más pequeño todavía, venga, venga. ¿Cuánto crees que es? Un metro cuadrado. Nada, muy grande todavía. Medio metro cuadrado. No, muy grande, inmenso. Fíjate, el museo más pequeño del mundo, y es un museo serio, un museo de arte contemporáneo, que tiene una exposición permanente de arte, más otras que van yendo y viniendo, mide 20 centímetros cúbicos. Es el Museo Davis de Barcelona. Es un museo realmente interesante. Hay tres en el mundo, uno en Francia y otro no sé dónde está. Pero vamos a ver, ¿cómo puede medir un museo 20 centímetros? Pero, Pepa, ¿por qué me haces preguntas que no te puedo responder? Yo te informo de dónde... ¿Pero dónde está ese museo? Voy a verlo esta semana. Está en Barcelona. Pues mira, te lo voy a decir en la dirección exactamente dónde está. Dame la dirección. Muy bien, es el Museo Davis, Museo en Barcelona. Y está aprobado, aceptado y con el beneplácito de la Generalitat de Cataluña. Está en la calle Puig Martí 7, primero, segunda. ¿Está? ¿En qué alacena? Ahí está, ahí está puesto. Mira, he hecho el cálculo. Eso es un cuadradito de un centímetro por 20. Eso es como una barrita de un centímetro, como lo que eran antiguamente las reglas que usábamos en el colegio. A ver, y si digo yo que es el museo más pequeño del mundo, ¿qué quieres? ¿Que te traiga uno de 10 metros? Pero, vamos a ver, en un museo hay cosas que ver, ¿no? En 20 centímetros, ¿qué puedes ver? Pues, por ejemplo, ahora hasta el 31 de diciembre puedes ver la exposición Tobillos C2, de Antón Socias. ¡Qué bueno! Pues eso es lo que puedes ver, el Davis Museum, 20 centímetros cúbicos. Creo que mandaré a Carlas, que es especialista en ver cosas raras. Pues es un museo muy, muy interesante. Es museo real y museo virtual también, quienes no puedan ir. Ah, virtual, vale. No, he dicho físico y virtual. Bien, bien. Físico y virtual. Pues voy a ver la parte virtual. Tú que estás en Barcelona puedes ir a verlo. Quien no esté en Barcelona puede verlo a través de una página web que es www.davismuseum.com. ¿Te parece bien? Bien, me parece muy bien. Puig Martí, número 7, primero, segunda. Una canción insólita, dime. Ojo, que vale 10 euros la entrada, ¿eh? Anda, pues vamos a ver la cosa virtual. Y hay que reservar. 10 euros, por una cosa, 20 centímetros, claro que hay que reservar, si dos no caben. Porque hay mucha gente, hay mucha gente. Ya, canciones insólitas. Canciones insólitas, nos vamos a escuchar una canción muy bonita, La caza de Juan y Junior, pero en inglés. Son ustedes unos cotillas, está la página web del Davis y ya colapsada. Claro, claro. ¿Talmuno quiere verlo? Bueno, evidentemente, Pepa. Ay.